Este es uno de los textos más conocidos del Evangelio. Está tomado del capítulo 11 de San Mateo y la Iglesia lo presenta en la Santa Misa de hoy. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, dice Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llama la atención que Cristo invita a los que están cansados, pero luego les promete un yugo. Es como quitar una carga y poner otra carga. Pero lo que vamos a aprender hoy, o vamos a repasarlo, es que hay cargas que aligeran el camino. Bueno, hay un chiste tonto de un grupo de ingenieros, de los mejores ingenieros, en una fábrica de automóviles en Alemania. Muchas de las mejores fábricas de automóviles están en ese país. Y un grupo de ingenieros había llegado a un diseño absolutamente fantástico. Un auto con una gran capacidad de rendimiento, un auto supremamente económico. Podemos decir que ese motor era simplemente una maravilla. Cada mililitro de gasolina iba a ser aprovechado de la mejor manera. Es decir, un gran invento. Resulta que el jefe de esa empresa era un hombre con gran capacidad financiera, pero con pocos conocimientos de ingeniería. Y cuando le presentan este modelo, que repito, era una cosa absolutamente fantástica, él empezó a buscar alguna crítica, en parte por decir que podía aportar algo. Y después de que escuchó todas las especificaciones técnicas de semejante auto, pregunta, ¿pero no será que podemos hacer más liviano este auto? Uno de los ingenieros, que ya estaba completamente aburrido con esa clase de intervenciones que tenía el jefe, le dijo, por supuesto, por supuesto, se puede hacer mucho más liviano este auto. Le podemos quitar el motor o le podemos quitar las llantas. Escoja usted. Evidentemente un motor pesa y evidentemente las llantas pesan. Pero sin motor o sin llantas no tienes auto. San Alfonso María del Ligorio tenía una comparación bellísima tomada de otro campo, del vuelo de las aves, y decía él, ¿pesan las alas a sus aves? Y la respuesta es, claro, un ala de paloma o de cóndor o de águila, un ala pesa. ¿Pesan las alas? ¿A las aves? Sí, las alas pesan, pero sin ellas no puede volar. Lo mismo sucede con los mandamientos que nos da Cristo. Pueden parecer pesados, pero sin ellos no podemos andar. Esos mandamientos y sobre todo ese espíritu con el que Él nos da sus mandamientos es lo que precisamente nos permite andar. O sea que este yugo que Él quiere que nos pongamos no es un yugo que nos hunde, aunque suene extraño. Este es un yugo que nos levanta.